¿Cuál es la cosa más genial que has dicho accidentalmente en el calor del momento? Esta tuvo un pequeño preparativo, pero creo que es lo suficientemente graciosa como para compartirla. En unas vacaciones familiares, mi abuela me estaba echando la bronca por no acordarme de su cumpleaños, nunca se me han dado bien los cumpleaños, después de decirme que era la contraseña de su iPhone, quería que le hiciera una foto con él, por lo que necesitaba la contraseña. Mientras estaba distraída, abrí la configuración, cambié su contraseña por mi fecha de nacimiento y luego dejé su teléfono. 15 minutos más tarde, estaba intentando entrar en su teléfono y no funcionaba. Sospechando que se trataba de una travesura, me pregunta malhumorada si he cambiado la contraseña de su teléfono delante de toda la familia. Admito que lo he hecho. ¿Y qué es? Me pregunta impaciente. Es mi fecha de cumpleaños. Se quedó sentada en silencio atónita durante unos 15 segundos sin poder recordar mi cumpleaños antes de que nuestra familia explotara de risa. Fue un buen momento. Teníamos una vecina demasiado dramática que siempre decía que estaba enferma y moribunda. Mi madre vino a ver a mis hijos en medio de la lucha contra el cáncer de pulmón en fase 4. La vecina le dijo, hola Rita, me alegro de verte. ¿Te ha dicho Jason que me estoy muriendo? Mi madre la miró, sonrió y dijo, yo también, querida. Pero hoy no. Nunca estuve más orgullosa de ella. Hace unos 25 años, estaba en noveno grado y mis padres me compraron un par de Air Max. Soy mujer, pero había elegido un par de Air Max que, se suponía, que eran para hombres porque prefería el color de las zapatillas. Estaba muy emocionada por tener esas zapatillas, no teníamos mucho dinero y era una compra bastante extravagante. De todos modos, estaba en nuestro centro comercial local y me encontré con un grupo de chicos con los que fui al instituto. Eran una panda de gilipollas que se dedicaban a fastidiar a los demás. Uno de los chicos llevaba el mismo par de zapatos y me dijo, ¿sabes que lleva zapatos de hombre? A lo que yo respondí rápidamente, ¿entonces por qué coño los llevas? Los otros chicos se mearon de risa y todavía lo tengo grabado en la mente después de todos estos años. Tío, eso fue muy frío. Apuesto a que sus amigos todavía lo mencionan. Si yo fuera el padrino de la boda de los chicos, probablemente haría una referencia a las zapatillas en el discurso. Esto fue en mi primer año de universidad. Al principio del semestre me presenté a mi intimidante profesor de bioquímica, el tipo era un genio, pero también un tipo duro, los estudiantes estaban aterrorizados de hacerle preguntas porque era conocido por interrogar a la gente y si no se habían esforzado lo suficiente de antemano los enviaba fuera de su oficina para que aprendieran por su cuenta. Cuando entré en su despacho, estaba ordenando unas cajas e hizo un comentario muy sarcástico sobre meterme en la caja y enviarla a algún sitio. Levantó la vista para que le respondiera y yo solté sin pensarlo, no me importaría ir a un sitio bonito. El tipo se rió tanto que me asustó un poco. Nos llevamos muy bien durante el resto del semestre, así que todo salió muy bien. Es increíble lo que un poco de risa puede hacer para aliviar la tensión. Es imposible que seas tan imbécil por naturaleza, debes llegar a casa y practicar. Se lo dije a un compañero de trabajo que estaba haciendo un berrinche e intimidando a otro más tranquilo porque estaba cabreado. Tenía la costumbre de ser un gran imbécil cada vez que las cosas no salían como él quería. Este comentario le molestó tanto que se metió en su oficina y se quedó allí el resto del día, una victoria para el resto de nosotros. En el trabajo, en una reunión de la empresa, alguien estaba presentando algo genial en lo que se ofreció a trabajar y terminó. A continuación, explicaron las cosas que pensaban que podían hacer mejor de una manera autodespreciativa y un montón de otras personas comenzaron a criticar su trabajo con críticas mezquinas. Sin embargo, era un buen trabajo y se me ocurrió una idea, así que la solté. A veces el haberlo terminado es la mejor característica. Un grupo de personas se rió y las críticas cesaron. La gente lo felicitó y seguimos adelante. No es que sea una tontería, pero me sorprendió que este pensamiento saliera completamente formado, como si fuera una frase que he estado diciendo durante décadas. Supongo que me estaba dando cuenta de la cantidad de gente que no termina nada de lo que empieza. Así que, terminado, de repente me pareció una característica muy buena. Denle al hombre algo de crédito por haber terminado la maldita cosa. Yo era la abogada en este caso penal derivado de los sucesos de Standing Rock. Esa mañana, algunos lecoutes nos habían dado una bendición tradicional para desearnos lo mejor para el juicio y había entre cinco y siete activistas sentados en la sala para observarnos y apoyarnos. Sucedió que había un documento digital que necesitaba antes de que el jurado volviera de un receso y no sabíamos cuándo terminaría el receso. Recuerdo que me dirigí a los asistentes con una memoria USB en la mano y les dije exactamente lo que necesitaba de la oficina de enfrente y cómo conseguirlo. Les mostré la memoria USB y, con toda la intensidad de un antiguo general que envía a sus tropas a la batalla, les dije, corredor más rápido. Ve ahora. Esta jovencita cogió la memoria USB y se puso a correr. Volvió antes de que el jurado volviera. No sé si es rudo, pero hace años trabajé en una cafetería Hard Rock y a menudo teníamos reuniones con los camareros antes de los turnos al aire libre en un patio, y mientras mi jefe hablaba de vender más vasos de plástico caros, yo miraba el globo terráqueo que giraba en la parte superior del edificio y que decía, salvemos el planeta, e interrumpía a mi jefe diciéndole, si Hard Rock está tratando de salvar el planeta, ¿por qué gastamos tanto papel, lo que en realidad iba dirigido a mis gerentes, a quienes les gustaba imprimir notas estúpidas? No se dieron cuenta de que se trataba de ellos en concreto y transmitieron el comentario a la cadena alimentaria, lo que acabó provocando que toda la empresa cambiara su sistema de nóminas por uno sin papel a nivel mundial. Como recompensa me dieron un pin con forma de bombilla que decía, idea brillante. Gracias, supongo. Cuando era una estudiante universitaria sin blanca, un abogado mayor y rico chocó con mi coche. No hubo daños en el suyo, pero el mío quedó arrugado y me gasté todo el dinero que no tenía en ese momento para mantenerlo en la carretera. Iba literalmente a 11 kilómetros H en un aparcamiento y él tuvo toda la culpa. Intercambiamos los datos del seguro y tuve que conseguir un coche de alquiler hasta que el mío estuviera arreglado. Esquivó las llamadas del seguro durante unas dos semanas, obligándome a pagar de mi bolsillo el alquiler unos 600 dólares que definitivamente no tenía. Sabía que este tipo era un idiota abogado presumido, mi padre es un abogado de la corte y aunque nunca he utilizado esto a mi favor, finalmente tuve que pedirle a mi padre que lo llamara y hablara con él. 15 minutos más tarde recibo una llamada y el seguro seguirá adelante. Ocho años más tarde, estoy de camarera en un elegante salón donde se celebra un evento de la cámara de comercio. Solo para que la gente de negocios local se codee y se relacione. Este abogado idiota se siente realmente bien y encanta la sala. Me pide una copa de vino y luego se detiene y me dice, hola, señorita, ¿la conozco? Así que le contesté con fuerza, bueno, en realidad no, pero usted golpeó mi coche en un aparcamiento hace unos años, cuando yo era una estudiante universitaria sin blanca y me dejó la factura. ¿Quieres abrir una cuenta para el vino o cerrar ahora? No abrió una cuenta. Mis padres son bastante acomodados, pero siempre trabajé para poder estudiar. Un verano visité a mis padres para el verano y me llevaron a cenar con sus amigos súper ricos, que me adulaban y querían emparejarme con su hijo. Al día siguiente, las mismas personas no me reconocieron porque yo trabajaba para el catering del evento al que asistieron y los camareros eran invisibles para ellos. Hice contacto visual y no fingieron no notarme, simplemente no me reconocieron. Me hubiera encantado tener la oportunidad de callarlos. Ve a esperar con mamá, papá podría volver a la cárcel. Un tipo empujó a mi hija de cinco años en la pescadería y ella empezó a llorar. Cuando me oyó decir eso, salió corriendo de la tienda. Nunca había estado en la cárcel. Yo estaba loca por este tipo. Él era inteligente, sexy, divertido y un poco mayor. Después de unas pocas semanas de citas dijo que no estaba listo para un compromiso. Le dije que viniera a recoger su libro a mi casa y que no volviera a acercarse porque me dolía demasiado. Yo estaba así de enamorada de él. Así que viene a mi apartamento, voy a entregarle el libro y empiezo a cerrar la puerta. Él pone el pie para detenerla y dice, no sé qué hacer. No estoy preparado, pero no puedo dejar de pensar en ti. Quitando mi mano de la puerta, le entrego el libro de todos modos y le digo, entonces recógeme a las siete. Como sea, ahora estamos casados. Trabajé en una librería y un cliente me preguntó, ¿cada cuánto salen las publicaciones periódicas? Yo le contesté periódicamente y me pidió hablar con mi gerente. Valió la pena. Solía trabajar en una librería. Las respuestas inteligentes a preguntas tontas eran las mejores. Cliente, ¿dónde está la sección de no ficción? Yo, ¿qué tema busca? Tenemos un montón de libros de no ficción. Cliente, solo la no ficción habitual. Yo, biografías, historia, informática, jardinería, cliente, solo no ficción regular. Yo, ¿ves ese cartel de ahí que dice, ficción? Todo el resto de la tienda. Tenía una seguridad laboral increíble. Me acusaron de ser pasivo-agresivo. Respondí, ¿qué parte sonó pasiva? No quiero parecer nunca pasivo. Había una chica extremadamente atractiva en mi clase de comunicación 101 en la universidad. Un día, para un proyecto en el que entrevistábamos a otros estudiantes, me tocó con ella. Al final no terminamos las preguntas en clase, así que le pregunté si podía quedar con ella en algún sitio para terminar de entrevistarla. Me dijo que sí. Al día siguiente, quedé con ella después de que su grupo de baile terminara el ensayo. Le hago las últimas preguntas y la última que le hago es, ¿qué percibes que te depara el futuro? Me responde, ni siquiera sé lo que voy a cenar esta noche, no tengo ni idea de lo que me depara el futuro. Entonces le digo, bueno, si no sabes lo que vas a cenar, ¿quieres cenar conmigo? Ella se rió, dijo que sí, y aunque solo nos enrollamos esa noche, sigo recordando ese día como una de las mejores historias de citas que he tenido. Tuve una cirugía y cuando me desperté, la enfermera era realmente bonita, así que empecé a coquetear con ella, sin éxito. Tuve una segunda cirugía y cuando me desperté, era la misma enfermera bonita, mis primeras palabras hacia ella fueron, ¿cuántas cirugías tengo que tener antes de conseguir tu número de teléfono? Ya llevamos ocho años casados. ¿Qué es lo más ingenioso que has dicho sin querer? compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado.